¡Muy buenas! ¿Qué tal estáis? Bienvenidos de nuevo a mi canal, bienvenidos de nuevo a otro vídeo de Cardotid Mobile. Bienvenidos a la nueva temporada, temporada número 6, temporada del oeste. Hay un nuevo pase de temporada, hay nuevas cositas, hay una nueva habilidad de operador, hay una nueva arma, hay nuevas skins, vamos a verlo todo. ¡Ahí estamos! ¡This is well! Esto es aquí donde las leyendas se hacen. Nuevo mapa que ya os lo traje, nuevo mapa salón que queremos verlo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Habéis notado algún golpe o algo por debajo de la mesa? Madre mía, madre mía, el trailer es brutal, han metido muchas cosas en esta season, vamos a mirar primero, es el primer día que entramos de la nueva season, vamos a ver, decían que no iban a meter, aquí está lo que hay Vale, en Ghost Cowboy, que puede que esté en el número 1, el primer tire Esta creo que estaba en el 25 o en el 15 La francotiradora, que por lo visto está rotísima, aquí estamos Vale, en el tire 1 ya tenemos la franco, de pago, y en el tire 20, en el tire 30 Vale, 25 de experiencia si compramos el pase de temporada, ¿vale? 25% me refiero Vale, la Wild West, guapísima Vale, ya tenemos, si compráramos, ¿no? Vamos a comprarlo, por supuesto Aquí tenemos al Ghost Cowboy La francotiradora, que por lo visto parece que está rotísima, si queréis grabamos un vídeo todo guapo con la franco La pipita Dark Victorian, que guapa chaval Vale, ya veo que todas las skins de esta season va a ser Dark Victorian, ¿vale? La mayoría Y la otra, se van a ir mezclando, vamos a ir viéndolas todas, vamos a ver ¿Qué es esto? Play any mode and complete vision tag Vale, remove Esto quiere decir que han quitado ya, han quitado ya las misiones para subir el pase de temporada Que no sé yo cómo va a ser eso, porque antiguamente no me estaban motivando a jugar mucho No sé yo ahora cómo se va a hacer, ¿vale? ¿Esto qué es? ¿Qué es un commit? ¿What? No sé, no sé eso para qué narices hay y para qué sirve Vale, vamos a ver el pase de temporada Vamos a ver si podemos probar salón, ¿vale? Vale, pues ya el primer, el taller 1 lo tenemos Ahora mismo de regalo, poca cosa Vale, una mochilita en el taller 5 Con cajitas Las granadas Bueno, este tipo de skin está muy chula, ¿eh? Vamos a ver En el 10 Desert Snake Serpiente del desierto Y tenemos aquí ya Dark Victorian Esta no está muy guapa, la AK Esta no está muy guapa en el taller 10 Efectivamente, en el taller 12 Tenemos ya Seraph Desperada Muy guapa esta, ¿eh? Muy, muy guapa Guapísima, chaval Aquí tenemos Outlast Gratuita Nosotros ya la tenemos porque hemos comprado el pase de temporada, ¿vale? Vale, más skin de Serpiente del desierto Dar Victorian para el botiquín del Battle Royale Dar Victoria para la paracaída Para la granada En el 17 Serpiente del desierto Aquí en el taller 20 Tenemos gratuita una Bandit Está muy guapa Y tenemos la M4 LMG Que esta también está muy rota Esta pega unos pepinazos del 15, chaval En el 21 Tenemos aquí otra habilidad del pase Del pase El nuevo, tío La nueva que le han metido aquí Aniquilador La nueva La nueva skill La nueva, digamos No recuerdo cómo la llamamos en español Joder La nueva habilidad de operador ¿Vale? ¿Vale? Hay que probarla Hay que llegar al 25 ya, tío Hay que llegar al 25 ya Vale Cochecito Vale Zombie Granada En el 27 esto Nada interesante Seguimos En el 29 En el 30 Ya tenemos el paracaídas Bandits Y tenemos la LK24 Headless Rogue Están muy guapillas, eh Están Está bien ¿Otra mochila? ¿Otra mochila no es la misma, no? Vamos, la skin es casi parecida, ¿sabes? Pero vale Os la vais currar un huevo ahí en eso Vale Serpiente del desierto Serpiente del desierto El paracaídas para tirarse Esta Si es la que utilizo yo Para detectar a gente Vale En el 39 En el 40 Ya tenemos un cuchillo gratuito Con Bandits Y tenemos La carita del cowboy Seguimos Nada interesante En el 45 De nuevo Esto Pero ahora con el Dark Victorian Cantera Bandit Pipa Bandit La MW11 Y en el 50 Tenemos ya La AK Bandit Ok Pero Tenemos la MSMC Wild West Guapísima chaval Esta vez si os voy a traer un vídeo Si llegara aquí Os voy a traer un vídeo con esta La voy a tochar Y la voy a reventar Y Como recompensa De haber llegado Al nivel 50 Pues tenemos esto Vale Así que nada Esto por aquí Vamos a ir ahora A echar una partidilla Vale Vamos a echar una Vamos a echar una partidilla Recordad que tenemos aquí Lo nuevo que os enseñé Que os dije Vamos a elegir mapa Vamos a elegir Todavía no ha llegado Todavía no ha llegado Salón Ah vale Pues parece Parece que todavía El salón no ha llegado Rush Sí Y no ha llegado El salón Así que nada Vamos a dejarlo por aquí Porque a Rush Lo traje ayer A partidilla Así que nada Gente Vamos a ver aquí Nuevas cositas Que hayan metido En el nuevo pase Juega tres capturas De flat Ok Que no nos dan nada Nos dan como tal Experiencia Para conseguir cositas Pero no No sirve Vale Aquí también Hay que jugar Cinco partidas En Rush Para que nos den armas Vamos a ver Aquí cositas Vale Boop Camp Practica multijugador Para ganar cositas Vale Son como pequeños Logritos Que te van dando Experiencia Vale Vale Ahora lo entiendo No lo entiendo Gana tres TDMs Tindish Max O duelo por equipos Y te dan seis mil Seis mil ¿Cómo están las experiencias ahora? ¿Cómo suben las experiencias ahora? Vale Ya La han metido tipo Call of Duty normal ¿Vale? Esto Esto se hace Esto se hace Sí o sí Esto se hace Voy a empezar a hacerla Pero ya Pero ya Vale Perfecto Vale Eso está ahí ¿Vale? Ahora podéis jugar Tenéis ahí las misiones En las que si la vais haciendo De tipo Call of Duty normal Pues va dando ciertas experiencias Cuando termináis Y cuando la completáis ¿Vale? Pero de todas las formas Vamos a Vale Esto es para invitar amigos Si alguien quiere agregar mi código Se le agradecería Que mi código es 2QWHQE Si alguien se lo va a instalar ahora Se le agradecería infinitamente Y vamos a ver ¿Cómo se sube el pase de temporada ahora? Vale 20.000 por cada nivel Uf Me parece mucha experiencia Tío Me parece mucha experiencia Chaval Creo que estaban viendo Que la gente estaba llegando muy fácil Y han dicho No, tranquilo Tranquilo compadre Vamos a hacer una cosa ¿Qué os parece si ponemos el pase De manera diferente Para que la gente no llegue Y así la gente pueda gastar dinero Y así la gente compre pase de temporada En la siguiente season Vale Venga Dame un cubata Que lo hacemos Así que eso es lo que ha pasado Así que nada gente Vamos a dejarlo por aquí Este es el pase de temporada A mi lo único que no me gusta Es que hayan cambiado A que sea experiencia pura y dura Porque a mi no me estaba motivando El juego a jugar Realmente Así os lo digo Pero bueno Intentaré como siempre Llegar al 100% del pase de temporada Para que el siguiente me salga gratis Poder traeroslo de nuevo Y así, así, así Hasta que vayan saliendo Nuevas cositas Que os puedan seguir enseñando Así que nada gente Espero que os guste el vídeo Ahora mismo voy a estar Por Twitch Haciendo Valorant y demás ¿Vale? Por si queréis pasaros Y nada Nos vemos en el próximo vídeo Muchísimas gracias a todos Adiós